El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos reconoce desde este 6 de diciembre a Jerusalén como la capital de Israel, por lo que ordenó iniciar el proceso para trasladar la embajada estadounidense a Tel Aviv con el fin de identificar la realidad que impera en esa disputada ciudad. En una histórica declaración desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró que su anuncio marca el inicio de un nuevo abordaje al conflicto entre Israel y palestinos e insistió que ello no significa un distanciamiento de la política tradicional de Estados Unidos hacia la solución del conflicto entre israelíes y palestinos. El mandatario dio a conocer que el vicepresidente Mike Pence viajará la próxima semana a aquella región para reafirmar el compromiso de trabajar con socios en todo el Oriente Medio para derrotar el radicalismo que amenaza las esperanzas y los sueños de las generaciones futuras. Con información de Rubén Barrera, corresponsal, Notimex.